¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo videomapa del canal En sí, como muchos de vosotros estabais preguntando en el anterior vídeo que tenéis en el canal Sobre las habilidades, los counter y conociendo un poquito más a lo que son El atacante y la defensora de estos, de esta operación Steel Wave Estará apareciendo por aquí arriba Muchos de vosotros estabais diciendo de que si le habían hecho un rework a casa Y efectivamente le han hecho un rework a casa Y como bien ves el título hoy, venimos a enseñarlo Mañana iremos a jugar nuestra primera partida Así que estados muy atentos al canal Activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo Y poquito más que deciros mi gente Vamos a ver el rework de casa hasta el mínimo detalle Que como he visto en los comentarios Muchos de vosotros no os esperabais que iba a haber un rework de casa Pues sí, rework de casa y la verdad es que el mapa ha cambiado bastante Yo ya lo he visto, ya se ha presentado Y aquí lo tenemos en el canal minutos después de que se presente Así que sin más dilación, vamos a darle caña Como he dicho, un like, una suscripción Se agradece muchísimo para que estéis al tanto de todo lo nuevo Que vaya saliendo en Raymusichi Activa la campanita para que os notifique de todos los vídeos Sin más dilación, vamos a pasar con el mapa Que como digo, ha cambiado bastante Y ahora sí que sí, déjame en los comentarios Qué os parece, qué opináis sobre el mapa Lógicamente yo en el vídeo voy a dar mi punto de vista Voy a dar mi opinión personal Y ahora sí que sí, me callo Y vamos allá, le echo Aquí podemos ver El anterior mapa de casa Lo van a estar comparando El anterior mapa de casa Como veis con el de ahora El remasterizado Este era el anterior mapa de casa que teníamos Quiero que os fijéis en todo Porque la verdad es que han hecho detalles Han puesto detalles Que lógicamente estaban en este mapa No han quitado todo el mapa Sí que es cierto que el mapa ha cambiado bastante Pero sí que es cierto De que muchas zonas Os van a sonar un montón Cosa que lo veo muy pero que veo muy bien Como digo, van a estar comparando Antes y después Para que no líes, ¿vale? Venga, va Vamos allá, le echo Ahora, el de ahora Fijaos el cambio que ha pegado el mapa Una maldita locura Ahora iremos poco a poco a ver Pero como podéis ver Hay más balcones Hay más Ahora en vez de ser una casa Es una mansión, literalmente Eso sí, como podéis ver Han tapado bastantes ventanas Esto significa que se va a poder entrar Por unas mínimas ventanas Como ya sabéis muchos de vosotros En el anterior mapa de casa Sí que es cierto que había muchísimas ventanas Podíamos entrar por muchas zonas Y sí que es cierto de que eso podía ser molesto Hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno Sigamos, prosigamos Porque la verdad Es que han hecho cambios muy, muy interesantes Como digo, ¿eh? Quiero que os fijéis Nosotros también vamos a estar ahí Como podéis ver Esto sería garaje Han tapado Tanto la zona de la izquierda Como las dos puertas de la derecha Estas que veis a continuación aquí También las han chapado Cosa Que en garaje Solo se va a poder entrar Por la puerta que habéis visto a continuación Y por la doble Pues eso Por la doble Pared esa Que veis Y que hemos tenido siempre Solamente se va a poder Entrar por esta puerta Y por esta doble pared Esta está tapada Cosa Que veo muy bien Sinceramente Porque Pienso que en este mapa Los atacantes Tienen una ventaja Podían entrar por muchísimos sitios Podían flanquear muy fácilmente A los defensores Y la verdad es que me mola bastante Que tapen ciertas ventanas Ciertos sitios Que puedan molestar bastante Y que puedan Desbalancear un poquito La partida en este mapa En este caso Para los atacantes Pero bueno Vamos a seguir viendo Porque la verdad Es que hay bastante tela Como podéis ver Este sería El mapa En la primera En la última planta ¿Vale? En la última planta Lo que nosotros teníamos Como Master Niños Baños Y demás Ahora podéis ver Que hay muchísimas más habitaciones Como he dicho Ahora En vez de parecer una casa Parece una mansión Como veis Hay muchísimos closets Hay dos closets aquí Baño Master Un balconcito Otra sala Como de estar Una de niños Que como digo Ahora veremos Con más detalle Pero como podéis ver Solamente Como podéis ver Parece una mansión ¿No? Hay muchísimas más habitaciones Muchísimas más esquinas Muchísimas más closet Y demás Siguen habiendo Las dos escaleras No sé si habrán puesto Alguna que otra escalera Creo que sí Realmente Creo que han puesto Otra escalera más Pero en ese caso No se veía Esto era antes Y ahora Como es el mapa La verdad Es que como digo Ha cambiado bastante Y bueno Como podéis ver Han puesto nuevas bombas En este caso Como podéis ver Las bombas de Music ¿Vale? La bomba de A Que sería la de música Y TV La bomba de TV Esto sería Cocina ¿Vale? Y esta sería Pues billar Aunque hay dos billar Es que el mapa Cambia bastante Aquí podéis ver La escalera que decía antes ¿Vale? Ha cambiado muchísimo el mapa Como digo De pasar a ser una casa A ser una mansión Por Para mi opinión personal Aquí podéis ver Esto que era antes Cocina Lo han cambiado Esto que es como Otra sala de estar ¿Vale? Aquí En la zona En la más top En la zona De arriba del todo Han puesto Bastantes habitaciones Como veis Dos bombas Ahora vamos a tener Una en Master Y otra En supuestamente Donde era antes Niños ¿Vale? Cosa que Simplemente veo Que las bombas Están bastante separadas Pero bueno Ahora diré mi opinión No os preocupéis Bomba de A Bomba de B Repetimos Niños Anteriormente Y aquí podemos ver Garaje Se sigue manteniendo Lo que era Garaje Anteriormente Como lo que es Garaje Ahora ¿Vale? Siga habiendo Como digo Estas dos paredes Esta no se puede romper Esta más de lo mismo ¿Vale? Pero si que es cierto Que la base Sigue estando Garaje Lavandería Deporte O lo que O gimnasio Como lo queráis llamar Closet Escaleras Y demás ¿No? La verdad es que La zona de abajo Es la que menos ha cambiado ¿Vale? Aquí podéis ver Como he dicho Hay zonas Que no se pueden romper ¿No? Cosa que antes Pues como digo La verdad es que Había Aquí podéis ver Que han puesto Una puerta doble Más que nada Para quitar este tema El tema de Spawnpick Y demás Cosa que en Oregón Eh perdón En Frontera También han hecho Y cosa que veo Bastante bien Porque en este mapa Ya os digo De que van a haber Unos cuantos Spawnpick Bastante Bastantes cerditos Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Que tal Vea va Lo he dicho Mañana tendréis Muchísimo gameplays Como podéis ver Aquí En las dos En las dos zonas Donde no se puede romper Esta el suelo Eh Arriba Como en un mapa Que ahora mismo No recuerdo Si El mapa de base De Hereford También pasaba Había una zona Donde Eh Se podía romper Y arriba Eh Te podían holdear No Por distintos poquetes Que te podían hacer Los defensores Vale Bien Me gusta Me gusta Venga va Aquí podéis ver Al smoke Como holdea Como digo Zona de obra Zona de construcción Vamos a ver el cambio Venga va Y efectivamente Ha cambiado por completo La verdad Es que no tengo que comentar Mucho el cambio Como podéis ver Han pasado De ser Construcción De ser una habitación Que estaba en obras A ser una A ser una habitación Que realmente es como Para un niño Para una niña En este caso Y la verdad Es que está tremenda Sinceramente Como podéis ver Bueno ahora 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 Iré diciendo Quiero que veáis el mapa Además El tema Puerta principal Aquí podéis ver La escalera Esto era como era antes Y aquí podéis ver Como es ahora Cosa que me mola Si que es cierto Que como digo Han dejado zonas Del mapa Que estaban anteriormente Cosa que me gusta muchísimo Porque no es un mapa nuevo Es un mapa reworkado Y aquí como podéis ver La zona de baño La zona de baño Que como digo En este mapa Había bastantes ventanas En este caso Que las han tapado Prácticamente casi todas Ahora hay muy poquitas ventanas En este mapa Hay las suficientes Sinceramente En este caño En este caño En este caso Baño Pues solamente Tiene una ventana Cosa que veo Bastante bien No voy a mentir La típica toro Que teníamos antes Se ha convertido En una cabaña Cosa que me mola más Físicamente Estéticamente En la hostia A mi me encanta Y si que es cierto Que me gusta Que vayan poniendo Cosas de ese estilo Aquí podéis ver Cocina y tal Que si que es cierto Que ahora Como son diferentes Bombas Han puesto Bombas nuevas Si que se puede conectar Con facilidad Y aquí podéis ver La puerta principal Sería Que maldita pasada La de hecho En vez de ser una casa Se ha convertido En una mansión Poco más Que deciros Sinceramente Me parece un mapa Que tiene bastantes Habitaciones Hay que probarlo Para de verdad Poder decir Si está bien O está mal Pero sinceramente Hay bombas Que van a ser Complicadas De defender Sinceramente Este mapa Va a ser complicado Tanto de atacar Como para defender Ya veremos De primeras impresiones Me parece un mapa Bastante bueno Sinceramente Tiene cosas Que como digo Son puntos Que suman Que es un reward No es un mapa nuevo Hemos visto reward Que cambian el mapa Por completo No hace falta Cambiar el mapa Por completo Simplemente Cambiando zonas La verdad Es que ya Es un reward Y en este caso Lo han hecho con casa Han mantenido zonas Que estaban anteriormente Y me parece Tremenda Sin más de la acción Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Un fuerte me gusta Se agradece Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Directo Os quiero Adiós